Para lograr generar una derrama económica durante todo el año y para promocionar zonas sin explorar y al auténtico quesillo, así como su lugar de origen, la Junta Vecinal de Reyes Etla crea una nueva ruta turística en la Villa de Etla, misma que podrá ser recorrida en los próximos cinco meses. Hay zonas sin conocer y abandonadas, indicó el presidente de dicha junta, Sergio Castellanos Bautista, tales como el acueducto donde se transportaba agua, una algóndiga de granaditas como la de Guanajuato, el Mercado, el Exconvento, unos portales como los de Querétaro y el Santuario Las Peñitas. Que llegue mucho más público, que llegue público a visitarnos y esto se convierta en una derrama económica constante. Desde el señor que llega y se toma un agua, por ejemplo, en la miscelánea del pueblo y hasta un platillo de comida, en ese paseo se convierte en derrama económica y en la medida que lo hagamos constante y frecuente, muy frecuente, vamos a tener el objetivo final es mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, de las familias, de la comunidad que se traduce en que tengan mayor ingreso para sus familias. Igualmente dijo, hay una zona arqueológica considerada como el lugar que unía a Teotihuacán con Monte Albán. Solo falta formalizar con las agencias de viajes, con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y terminar el trámite del permiso con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que este lugar es patrimonio de propiedad federal, finalizó. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.